Amigos, y aunque ya se me hizo tarde para lo de las esterilizaciones tenía que venir a ver a Honey y saben que estoy viendo que están movidos los vlogs están movidos los vlogs por adentro ah, pero ahí está, ya la vi yo pensé que se había escapado tal vez escapó y regresó, no sé, porque miren si se fijan como están los vlogs movidos y nosotros se los dejamos súper bien puestos pero tenía, y les digo aunque ya se me hizo tarde para las esterilizaciones necesitaba venir a verla porque, pues no iba a estar tranquilo ¿Qué andas haciendo tú, traviesa? ¿Qué andas haciendo? ¿Qué andas haciendo? Miren, movió todos los vlogs pero bueno es bueno saber que está bien y que no se pudo ir, que no se pudo escapar ay, es que ando muy contenta, vamos a ver que tenga agua y que tenga qué bonita eres qué bonita eres, hoy tiene agua vamos a ver que tenga comida en el contenedor está lleno el contenedor de agua y ahí andan, de comida, perdón, ahí andan las palomas robando hola chiquitilla creíste que te me habías olvidado, verdad sí creíste que te me habías olvidado no sé cómo hacerle amigos para que no mueva los vlogs este pues sí están pesados los vlogs están pesados y no sé cómo le habrá hecho para tumbarlos y por aquí es por donde se escapó muchos dijeron que Isidro la debe haber dejado escapar pero no, Isidro no la dejó escapar Isidro fue a la tienda espérame, espérame honey honey, honey, honey y se rompó a la tienda y cuando regresó a la tienda pues los vlogs estaban movidos y ella se había escapado así que se me hace que le voy a poner aunque me va a tardar un poquito de tiempo aquí le voy a poner vlogs por afuera por la parte de afuera para que también tenga refuerzo afuera y adentro y toda la noche estuve con el pendiente de ver si se había escapado o así y pues sinceramente no sé porque están movidos los vlogs y probablemente salió y entró porque porque están bien loquillos los perritos pero bueno lo bueno es que regresó creo que eso pasó que se fue y regresó pero pues solo son perritos no sé no se les puede regañar miren aquí anda no se les puede regañar así ellos solo quieren buscar su hogar amigos y y bueno déjenme voy a cortar el video para para acomodar eso acomodarle bien para que no se salga y al ratito les muestro más de las esterilizaciones o no sé de nuestro día a día bye bye